Hoy, en materia del turismo, una buena para unos, mala para otros, y la otra es buena para todos. La que es buena y mala es la primera. Ayer, la Suprema Corte de Justicia ha ratificado una sentencia que prohíbe la construcción del aeropuerto internacional de Bávaro, A y B. Resulta que una decisión de una instancia judicial, que es el Tribunal Superior Administrativo, había emitido una decisión considerando que la construcción de ese aeropuerto en la parte este del país era lesivo al interés público y que no se habían agotado los procedimientos adecuados al momento de hacer la concesión mediante un decreto del presidente de la República de entonces, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Entonces, se atacó el decreto que autorizaba a la construcción de la terminal aérea en esa parte y esa decisión del Tribunal Superior Administrativo fue atacada con un recurso de casación que lo conoció la Suprema Corte de Justicia que falló y es una información importante que destaca la presa en el día de hoy, básicamente el periódico Diario Libre y a partir de ahí eso adquiere la cosa de lo irrevocablemente juzgado con lo que aparentemente, digo aparentemente, terminaría ese caso con la prohibición, con una decisión del máximo tribunal que le corresponde el tema que es la Suprema Corte de Justicia en la materia. Yo digo, esto es un asunto que siempre me gusta ubicar a la gente, es una cuestión que a mucha gente le pareció interesante a partir de que somos una isla y de que sería conveniente un nuevo aeropuerto en la parte este. Ahí opera un aeropuerto importantísimo de los Rainieri que es el aeropuerto de Punta Cana, una inversión de mucho tiempo y de mucho dinero. La familia Rainieri ha estado desarrollando esa parte del país y parte del desarrollo ha significado la construcción de un aeropuerto. Los Rainieri se oponían de manera radical a la construcción de ese aeropuerto. Desde el punto de vista empresarial tiene sentido porque eso iba a significar con toda seguridad una merma en el tráfico y en las operaciones del aeropuerto de Punta Cana. Pero hay otros que defendían el otro proyecto entendiendo que eso que yo digo que somos una isla y que el país necesita tener mucha más facilidad para la conectividad por aire, para la conectividad aérea y que por eso otro aeropuerto para esa parte ahí hacia más arriba de Punta Cana donde se está desarrollando el turismo, la parte del Seibo hacia allá arriba se requiere. De hecho hay una cantidad importante de hoteles y de proyectos ahí en la zona de Miches que se entendía que a partir de ese aeropuerto nuevo iba a ser mucho más interesante, mucho más atractivo para el turismo y para la inversión ese aeropuerto. Pero se ha tratado en esencia de una lucha de dos grupos económicos importantes, el grupo de los Azuri, el grupo Rainieri, en el que evidentemente se ha impuesto este último grupo. Usted dirá, bueno, es una decisión de justicia, es verdad, es la Suprema Corte de Justicia la que ha fallado, pero era un pulso que se estaba librando entre dos grupos económicos importantes que han estado vinculados al turismo en los últimos tiempos y se ha decidido esto que estoy comentando. Creo que a partir de aquí fue un decreto del presidente Danilo Lina que autorizó la construcción del hotel. Uno de los argumentos, entre otros tantos, pero uno de los argumentos de los abogados que operaban contra el aeropuerto internacional de Bávaro, era que no se había llevado a cabo un proceso de licitación que debió darse al momento de hacer una concesión para autorizar un aeropuerto u otro aeropuerto privado en la República Dominicana, específicamente en esa parte del este. En fin, el asunto habría que ver si hay algún otro espacio legal. La interpretación que leo de algunos abogados, incluyendo abogados de la parte interesada, gananciosa, es de que esto llegó hasta ahí porque es una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Habría que ver qué pasa a futuro. Bueno, ciertamente que esto... Esa es la noticia que digo, que es buena para uno y mala para otro. Para la gente del aeropuerto internacional de Bávaro es malo, para la gente del aeropuerto de Punta Cana es bueno. Esto es una lucha sin cuartel. Porque esto no se puede barajar el hecho de que, evidentemente, que es una lucha sin cuartel desde... En un mismo litoral, en un ambiente en donde se ha venido dirimiendo por diferentes vías, incluido fuera de los tribunales, una feroz campaña y una campaña a favor sobre la pertinencia del aeropuerto. La verdad es que el grupo que auspicia el aeropuerto de Bávaro ha llegado bien lejos en cuanto a su materialización y en cuanto a inversión. Ese grupo ha invertido dinero, ¿eh? Y se le sumó un grupo extranjero que tiene que ver... Ah, ¿cómo no? También que maneja... Aeropuertos. Aeropuertos. Sí, sí, gente que tiene... Esa inyección de capital. Ajá, inyección de capital. Entonces, el grupo Punta Cana, que... Pero el grupo Abrisa fue el que se lee. Sí, 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 sí. Grupo Aeropuerto de Inversiones. Entonces, la verdad es que en los últimos tiempos las noticias del ámbito judicial de paralización, de dificultad, ha venido ganando terreno. Y esta de hoy, el primer día de octava de Navidad que es hoy, habla de la Suprema Corte de Justicia, ratifica sentencia. Me llama la atención, pero en eso no soy abogado, que aquí el Diario Libre dice que las decisiones de la Suprema son inapelables. No, hay decisiones que pueden ir al constitucional. Yo de verdad... Por eso lo digo. O sea, esa parte ahí no... He tratado de ver y hurgar. Olivo Rodríguez Huerta, que nos está mirando, y quien me dio una información, oiga, de España, porque me enteré que hubo un signo temprano, en una magnitud importante... 5.3. 5.3. Eso fue de la madrugada, tres y tanto de la madrugada. Por Samaná. Cuando usted concluya ahí le voy a dar la información correcta. Ok, ok. Pero Olivo Rodríguez Huerta, que nos ve, y está en Madrid, ¿no? Sí, bueno, 5.3. Países afectados, República Dominicana y Puerto Rico, a 69 kilómetros de Samaná, a las 3 y 24 de la madrugada de hoy. Un terremoto. Magnitud 5.3. Y lo informó. Hace menos de una semana se produjo. Y lo informó el geólogo Osiris de León. Sí. Bueno, entonces... Y Olivo está pendiente de eso ahí en el país. Sí. Hombre, atento a lo suyo. Olivo que se prepare, que tendrá visita pronto allá. Claro. Que no lo guarde en habitación, porque en su apartamento no lo vamos a necesitar. Entonces, me gustaría que él me ayude a entender esto, porque el diario Libre dice, verdad, que es inapelable. Yo también como pienso que esto sigue la ruta hasta el constitucional, pero lo cierto es que... Miguel Valerio, que es amigo de Olivo, amigo nuestro, amigo de este programa, dice que eso ya adquirió la cosa de lo irrevocablemente juzgado. Pero Miguel Valerio, que es un abogado de la parte interesada, de la parte gananciosa, habría que ver qué interpretación tiene Olivo Rodríguez Suerta, que está viendo el programa, que igual como le escribió a Luisín para decirle lo del terremoto, que es una consulta gratuita y rápida que le estamos haciendo. Para orientación de la gente. No le hago la consulta, que no es sorpresa, que el diario Libre, verdad, ya ha puesto esto en primera, y una cosa es ponerlo en primera. Pero lo trae en lo demás periódico en primera. No, yo sé, yo sé, pero lo poco es noticia. Dígalo, lo otro que usted iba a decir, Luisín. Oh, sí, que el análisis como se plantea, porque una cosa es poner una noticia y otra es... Esos punticos, la Suprema ratifica esta decisión. Una cosa es ponerla en portada, porque es una información importante, y otra cosa es... Darle ese cariño. Darle la página 6. Ah. Un trabajo profundo que dice, sentencia de la Suprema Corte de Justicia, ratifica ilegalidad del aeropuerto de Bávaro. Y después, otro, en la misma página, más grande, decisión sienta precedentes importantes para el país. Creo que... interesante. Y usted y yo que andamos en ese mismo... Esta guerra, esta guerra... ¿Rongándolo ganando dobles? Sí. No, no es otra cosa, don Freddy. Y mostrando poder. Yo tengo un periódico. Músculo. Yo tengo un arma de reglamento. Decía un empresario, que después entró en desgracia, lamentablemente, decía, yo tengo mis armas de reglamento. Y que yo sea de paso, fíjate que lo firma Diario Libre, o sea, no es ningún reporterito. Diario Libre. Y la otra no lo firma nadie. Pero se supone... Bueno, entonces, eso es noticia. Oye, esto es una lucha. Yo, contrario a lo que en esa parte que dice el Diario Libre, pienso que esto va a seguir. Y se van a recorrer todas las instancias, porque hay una inversión hecha, hay un pleito casado. Déjenme decirle, el pleito por los espacios en el aeropuerto, eso es lo de nunca acabar. Porque el que ya tiene un aeropuerto pelea su espacio. Porque esto es tan simple como que el hecho de que el aeropuerto más visitado, de mayor frecuencia, que es como se dice, es el aeropuerto de Bávaro. Sentido común te dice que si le colocan un aeropuerto en la zona de Bávaro, que es en la zona, la región este, eso tendría una afectación desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de llegada y de todo lo que quiera ver. Lo otro importante es recordar a todos es que hay negocios que son buenos. Los negocios tienen sus categorías. Un aeropuerto es categoría A premium. Porque en el aeropuerto lo que usted hace es gastar. En el aeropuerto hay muchas tasas de diferentes naturalezas. Y usted entró al aeropuerto gastando y en divisa moneda dura. Entonces, es por esto que en el aeropuerto, que todo cuesta, que la publicidad tiene un nivel, es el puerto de entrada y salida. Entonces, por eso la disputa entre dos grupos empresariales de nivel, de power, y que evidentemente hasta ahora lleva a la mejor parte quien se opone, que es el aeropuerto, el grupo Punta Cana, que sustenta, fue pionero con el aeropuerto internacional de Punta Cana. Que voy a dejar que mi compañero anuncie la otra noticia que se va a verificar en el aeropuerto de Punta Cana. Mire qué coincidencia con esta noticia. Hay una... Me está respondiendo una abogada y me dice que las decisiones dictadas por la Suprema Corte de Justicia pueden ser revisadas por el Tribunal Constitucional. ¿Olivo no lo ha respondido usted? No, no lo he chequeado. Pues mire... Parece que el pleito no termina ahí. Por eso, yo digo, para mí el Valerio, que es un abogado de la parte interesada, dice eso, pero parece que el asunto no ha concluido. Dice un amigo mío, eso no está atorminado todavía. Luisín, aprovecho para decirle que en España no solamente nos está viendo el amigo Olivo, José Francisco, que nos asiste en el aeropuerto. Oh, sí, sí, sí. Dice que está sintonizando el programa desde Madrid. Ah, me... Saludo. Me contestó. ¿Qué dice Olivo? Al Olivo me contestó. Déjeme leerlo. Él siempre es neutral, ¿no? No hablo de ese tema. Oye. Porque soy amigo de ambas partes. Me he mantenido al margen de ese pleito. Olivo Rodríguez Suérez. Pero no respondió la pregunta. No. Hoy tú no estás oyendo. Ese es el hombre más escurridizo que yo he conocido. No, él no es escurridizo. Sí, sí, sí. No, no, no. Amigo nosotros. No. Conservador. No. Cuando él... Pero fue una opinión legal que le pedimos una técnica. Pero tú oye que es amigo de los dos. Pero es que tiene que ver para dar una opinión técnica. Bueno, es el problema. Sí, es lo que tenía que decir. Él no es profesor de la universidad. Entonces, que aporte a los estudiantes. Pero no me apoya que Olivo, espérate. Porque Olivo... No, Olivo ha venido... Pero Olivo tiene un pleito con... Como le dice él, con Pele. Que eso es frontal. No, lo de él con Pele, no. Con Vinicio. Con Vinicio. Comenzó con Vinicio. Y ha llegado hasta el papá y hasta el abuelo de Vinicio. Entonces, él no tiene miedo. Por Dios. No, no. Pero aquí él... Alguna razón... Es una recomendación académica. Es una interpretación técnica, legal. Mire, esto puede ir, no puede ir. Porque él está opinando a favor de nadie. Pero, Dani, ya uno le quiere transitar por la zona este... Bueno, yo soy amigo de los dos. Yo tengo relaciones de amistad cordiales con los reyes. Y tengo relaciones cordiales con los azules, pero, ojá, es un problema de ellos, no es mío. Y además, uno cree yo... ¿Para qué está el Tribunal Constitucional? Yo no sé. Y ahora digo yo... O sea, esa instancia hay que llegar para allá. Yo no sé si va a llegar. Yo sí creo que eso... Yo no veo camino hacia allá. Yo sí creo que va a llegar hasta ahí. Sí, claro. Independientemente de lo que diga el medio. Pero, pero, yo digo y el aporte quizás que uno pueda hacer... El aporte quizás que uno pueda hacer para la gente común porque la gente común quizás no entienda lo que está ocurriendo y puede ver esto como, bueno, una decisión más... No, no. Yo quiero decirle a la gente que no esté y por el respeto al público que escucha las informaciones y las opiniones que uno tiene sobre temas. A nosotros nos toca esa parte que yo digo de Olivo que él no quiere entrar. A nosotros nos toca esa parte responsable de estar diciendo cosas a diario. Bueno, pues, esto es lo que nos toca. O sea, a alguien le toca a nosotros nos toca decir cosas de lo que pensamos, de lo que creemos y de lo que no creemos. Y por eso digo es bueno que la gente sepa que estamos en presencia o estamos frente a un asunto de lucha empresarial de dos grupos económicos. Uno, que ciertamente ha hecho inversiones importantes el caso de los Rainier y su familia. Han trabajado durante años, han desarrollado la parte este, han hecho exportes, extraordinarios al turismo y ellos están defendiendo lo que han hecho en el tiempo, ¿verdad? El otro, la parte de los Azuris, ellos han estado pidiendo que le den condiciones parecidas a las que le dieron a Fran Rainier y a su familia para desarrollar el aeropuerto que ellos operan hoy y en base a eso han estado operando para conseguir una concesión que finalmente la consiguieron para ellos construir los Azuris, un aeropuerto en Bávaro, por eso el nombre Aeropuerto Internacional de Bávaro que tiene un eslogan que le llaman el aeropuerto de todo, como queriendo decir a quien le den una familia y este de todo. Esto es una guerra que se ha estado librando en la que evidentemente la familia Rainier ha resultado gananciosa en este tramo del proceso. Este es el último tramo, yo no lo sé, pero interesante que la gente sepa que son además luchas legítimas en un mundo abierto, libre mercado, libre competencia, son luchas legítimas las que se libran, uno que ha invertido y quiere que le respeten la inversión y otro que ha invertido y quiere invertir más en la construcción de un aeropuerto nuevo ahora. De eso se trata. Mire, Dani, a propósito... Yo no he dicho la dos, dije una que era esta del aeropuerto, dije que son dos. La otra es del turismo también. Ah, bueno, ahí va. Ah, bueno, pues adelante. Sino que justo en el día de hoy y por el aeropuerto de Punta Cana llega el pasajero número 10 millones de este año que visitan la República Dominicana. en materia de turismo es un logro, era un objetivo de las autoridades y trabajaron para ello, hicieron su trabajo el ministro de turismo, el propio presidente Luis Abinader, que ha sido un abanderado del desarrollo turístico. Bueno, pues se cumple el objetivo. un paréntesis que aquí me están dando más consultas antes de distanciarnos mucho del tema. Dice que, perdón, el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales consiste en la potestad del tribunal constitucional para examinar las sentencias de los órganos del poder judicial que sean definitivas o firmes. Es decir, que aun siendo una sentencia firme o definitiva, pudiera ser objeto de revisión por parte del tribunal constitucional. Si usted me pregunta lo que va a pasar en el constitucional, si eso llega, yo le digo, al día de hoy le puedo decir que ahí los reinieres también se van a imponer o no se van a imponer. La razón se la van a dar también. Adelante, don Freddy. ¿Dónde la interrupción? No, destacar eso es un día importante para el turismo dominicano que desde hace un buen tiempo se propuso la meta de los 10 millones por temporada. Y justamente ese cumple hoy, ese pasajero llega hacia el mediodía por Punta Cana. Yo creo que esta mañana escuchaba a los compañeros Elía, Ruiz Matuk y a Eduard Tavares hablar sobre lo que ha ocurrido con el turismo. Hablaban desde los tiempos del doctor Joaquín Balaguer, citaban a Miolán. ¿Dónde están los turistas de Miolán? Cuando don Ángel Miolán en esa visión larga, de largo alcance, proyectaba que el turismo iba a ser una fuente importante para la generación de divisas en el país, en la República Dominicana. Y lo decía por lo que todo el mundo conoce de República Dominicana, la belleza extraordinaria de este país. Una de las cosas que la naturaleza nos ha dado es sol, es playa y más que eso, más que eso, que esto que voy a decir es una de las razones básicas por lo que un turista repite a República Dominicana como turismo es el dominicano, es cómo somos, lo que somos. Eso es una parte que atrae mucho al turista según se ha medido. Y los compañeros hablaban de eso, de lo que ha ocurrido desde los tiempos del doctor Joaquín Balaguer, la parte que le correspondió a ser otro presidente, a Hipólito, a Danilo Medina, fue Danilo Medina el primer presidente que se propuso la meta de los 10 millones. Era Danilo Medina que hablaba de los 10 millones y lo hacía en función de otras metas que se han trazado en algunos destinos internacionales que quieren un turista por ciudadano. En ese momento éramos 10 millones de ciudadanos y el presidente Danilo Medina decía que debía ser un turista por cada ciudadano, es decir, 10 millones de dominicanos, 10 millones de turistas, que eso en los mercados donde el turismo se ha desarrollado y se ha fortalecido han llegado a eso e incluso puede que sobrepasen ese nivel de más turistas que los ciudadanos que habitan el territorio. pues creo que hoy cuando esto se produzca habremos llegado a una meta que se propuso el gobierno del presidente Danilo Medina y se ha conseguido a 3 años casi 4 del gobierno del presidente Abinader. El presidente Abinader ha dado un apoyo extraordinario al turismo y eso yo digo la gente tiene que saber que esto no se ha construido no se consigue en 3 años lo que ha ocurrido ha sido un proceso largo que se corona con esto de hoy y ha sido un proceso en el que los gobiernos y yo creo que hay que celebrar el hecho de que los gobiernos de que los presidentes no hayan metido el turismo con la política de manera consistente los gobiernos han ido fortaleciendo el turismo han ido apoyando al sector privado en los tiempos de Francisco Javier García a quien hay que reconocerle un aporte extraordinario para lograr un punto de conciliación y de cooperación con el sector del empresariado que maneja el turismo la gente de azonadores y turismo lograron a partir de la gestión de Francisco Javier García ponerse de acuerdo para establecer juntos las reglas de juego que iban a posibilitar el desarrollo del turismo en el país y no se tomaban decisiones desde turismo que no fueran consensuadas con azonadores obvio decisiones de estado que necesitaban del apoyo del sector que ellos regulaban para poder desarrollar de manera armoniosa el sector turismo en la república dominicana y hoy se está cosechando ese resultado obvio repito con el esfuerzo que ha puesto el presidente Luis Abinader y con el trabajo del ministro de turismo David Collado y porque el presidente Abinader se se autodesignó presidente del gabinete turístico que es una señal de lo que el presidente de la república quería para el turismo fue el presidente de lo que sabía o si de algo sabía el presidente Abinader antes de convertirse en presidente era un poco de turismo el presidente ha sido el responsable del manejo de dos hoteles de la familia Abinader uno en Puerto Plata otro en Punta Cana los hoteles Briser o Sol de Plata Abrisa Briser Briser Abrisa es el grupo de Bávaro entonces el presidente Abinader conocía de ese tema el presidente Abinader sabía y sabe lo que significa el turismo entonces se montó en esa ola y de manera inteligente se está logrando la meta que se logra en el día de hoy que digo es un esfuerzo de muchos años que el presidente Abinader le ha tocado coronar esa meta y eso ocurre por las decisiones que se han adoptado en el pasado más reciente el presidente llega en medio de la pandemia y en medio de la pandemia y eso lo contó el presidente aquí en un programa en la entrevista que le hicimos él tuvo el valor de desafiar incluso el gabinete sanitario que estaba manejando la crisis del COVID para decir hay que abrir se nos está acabando el dinero la única manera que tenemos es de abrirlo para recibir dinero fresco a través del turismo es la única opción que tenemos que nos queda un poco de oxígeno para respirar y debo no hay que decirlo porque el resultado está ahí el presidente no se equivocó y ahí está el resultado de hecho fuimos reconocidos por la organización mundial del turismo como el primer destino en recuperarse plenamente después del COVID República Dominicana entonces todas esas cosas hay que decirla debemos congratularnos hoy de llegar al número 10 millones de turistas entonces ya habremos de proponernos una meta para el año que viene dice el censo que somos 10 millones ahora todavía el censo no ha dado una nota definitiva se está a la espera de los detalles entonces vamos por los 11 millones vamos por los 11 millones que dicho sea de paso como Freddy señala el turista número 10 va a llegar por el aeropuerto de los Rainieri por el aeropuerto internacional de Punta Cana que es el aeropuerto que mueve más pasajeros en la República Dominicana es decir que ha sido un buen negocio y esta familia Rainieri le han hecho mucho reconocimiento pero creo que realmente el esfuerzo que ellos han hecho la entrega la apuesta a la República Dominicana eso habrá de reconocérsele siempre ellos don Fran básicamente su esposa doña Aire han tenido una visión de futuro que ha permitido el desarrollo del turismo a gran escala en esa parte de la República Dominicana que es la parte del este la verdad es que es un acontecimiento y como tal le toca ni siquiera en la frontera del 31 porque había mucha expectativa pero el que sigue las estadísticas estaba y tiene claro de que se llegaría a esta meta ha de ser uno de los principales logros del gobierno sin ninguna duda sin ninguna aptitud mezquina de reconocimiento en el momento en el momento en que estamos en el preludio o casi en el centro de una campaña electoral por la presidencia de la República por mantenerse en el gobierno del partido de poder y por regresar la oposición que habrá de ser muy feroz pero independientemente de eso esa es una de las banderas que va a recibir el gobierno suscribo el hecho de que cuando el gobierno no llegó es verdad que ha sacado las notas más altas por el manejo que dio en la pandemia del turismo que le ha catapultado los mejores escenarios mundiales como destino turístico nuestro y eso se nota pero encontró una infraestructura encontró una avenida un aeropuerto levantado o sea cuando digo aeropuerto en despegue es el sector turismo que venía precedido de una gestión valiosísima de Francisco Javier García es decir que ahí usted puede entender lo que es la continuidad del estado ahí usted puede valorar que hay áreas gubernamentales que no pueden ser manejadas con absoluta politiquería sino con decisiones hacia futuro en la gestión anterior se tomaron muchas decisiones a futuro esta gestión actual la que dirige David Collado Morales ha puesto empeño dedicación tecnología trabajo esfuerzo y la verdad es que se ha destacado por todo lo alto lo vimos aquí Jacqueline Mora la pasada semana esa joven que es viceministra de una cátedra de cómo manejan la operatividad de alcanzar esos turistas se van a los detalles a los detalles perdón se van a los puntos neurálgicos que te impiden que el turismo avance porque tú puedes traer los cruceros pero cuando tú traes los cruceros y ese crucerista no recibe ahí un buen trato no encuentra que ver y si lo que encuentra es mucha basura mucho humo y unas puñalas ese crucero se va a desviar tan fácil como llegó o tan difícil como llegó entonces yo creo que la pertinencia del trabajo actual tiene más que es más estará entre los tres principales logros que al final de la contienda electoral va a enarbolar tengo vi ayer un tweet un x de David Collado al salir de su casa y la verdad que han preparado un 4 de julio como yo llamo para el día de hoy diferentes equipos y funcionarios del gabinete de turismo van a los diferentes aeropuertos y puertos para celebrar la llegada de los turistas porque la suma de todos los que llegan hoy es que da 10 millones 10 millones si usted se pregunta por qué es el de Bávaro el de Punta Cana perdón bueno primero tiene lógica para que no crean que por qué no se hizo en las Américas ahí es que más movimientos hay y sobre todo del sector turismo y ellos tienen un cálculo que va a llegar por ahí me imagino no tengo el dato así a mano estoy convencido que ahí va a estar el ministro Collado y la lógica me indica que ya hará un 4 de julio sonarán una campana se beberán un romo que se yo tocarán salsa para tu lechón algo grande va a haber perdón al que califica para el 10 millones le van a dar le da muchas cosas pero qué le van a dar no, no sé ah bueno pues muchas cosas muchas cosas muchas cosas no me imagino que le van a dar algún bono especial bono pasaje dinero el hotel gratis entonces mire señor usted no tiene que pagar nada aquí si yo sé eso nos ponemos en viaje y regresamos a ver si nos toca ah no somos turistas no calificamos no somos turistas entonces mire le van a dar vamos a poner la lógica por lo pronto él no va a pagar ese hotel cuánto usted pagó aquí mire le van a dar muchos pasajes le van a dar a ambas como se llama regalos fiesta lo va a enseñar bailar merengue si no sabe bachata muchos romos y una invitación para él y su familia volver que vuelvan yo me imagino que una de las cosas que el presidente de la república hable con él reciba o le salude bueno el presidente en su condición de promotor fundamental del turismo uno se pregunta Dani cuál será la próxima meta del turismo dominicano a partir de lo que estamos viendo cómo va creciendo el sector con esos proyectos de pedernales punta bergantín manzanillo y michi pero deje que llegue el día hacia dónde vamos ya usted quiere ya eso llegó ya eso llegó en no detenerse estoy con Freddy hay que mirar ahora hacia allá qué es lo que va a pasar qué es lo que no puede pasar mire el turismo tiene diferentes facetas yo le contaba a alguien una una experiencia que viví en turismo nosotros editamos una revista turística que se llama turismoglobal.com y nos toca un poco estar pendientes a propósito el turismo global ya publicó esta semana el programa completo de Fitur para enero ahora Fitur la feria de turismo más importante de la que hablaba Jacqueline Mora aquí la semana pasada que es viceministra como recordaba Luisín del ministerio de turismo Fitur es la feria hoy día más importante del turismo para la república dominicana de las ferias que se hacen y es importante entre otras cosas porque tiene como sede a Madrid de la capital de España participan en esa feria más de 100 países pero además es que la república dominicana tiene como principal país de inversión en turismo a España la mayoría de los inversionistas en materia de turismo de la república que vienen a la república dominicana a invertir son de España son españoles cadenas españolas de mucho éxito en el mundo y han encontrado en la república dominicana un gran mercado bueno se está anunciando ahora una inversión de 180 millones de dólares del grupo Martinón que es un grupo español que lo van a construir lo van a invertir en dos hoteles que se van a construir en Punta Bergantín en Puerto Plata es decir es una feria es una feria realmente importante tan interesado en Pedernales esa feria de fitura es fundamental pero a lo que iba era que con ese vínculo con el mundo del turismo tuve acceso en un momento a una pretensión de la representación de la embajada de los Estados Unidos en la persona del señor Jim Brester cuando era embajador de Estados Unidos República Dominicana que estaba forzando para que el gobierno dominicano pusiera en agenda como desarrollo del turismo gay el turismo de los LGTB entonces trató de que la República Dominicana pusiera en agenda como próximo paso próximo tema en el desarrollo del turismo el turismo gay la gente no se entera porque quizás no está muy pendiente de eso de que aquí en República Dominicana recibimos una cantidad importante hasta de vuelos directos que vienen con ese tipo de turismo algunos hoteles se operan hacen su fiesta su gozadera y disfruten del país y se van eso se está haciendo pero el país no lo promueve y no lo promueve porque el destino República Dominicana se ha estado vendiendo como un destino de turismo pero para familia para diversión entonces parece que los que manejan este tipo de cosas o que diseñan esta política o el gobierno tenía como preferencia el turismo de familia y tenía como punto a punto a desarrollar el turismo de salud que es un asunto que ahora que se está notando ahora que está sintiéndose el auge del turismo de salud y ya estamos recibiendo turistas de salud que vienen sobre todo a la parte de Santiago vienen de las islas a temas médicos y bueno de Haití gente muy acomodada que viene por ejemplo a consulta o a tratarse de padecimientos de salud aquí en República Dominicana en avión en avión entonces eso se dio la República Dominicana en algún momento se le quiso torcer el brazo para que pusiera en agenda un tipo de turismo que no era el que el país quería desarrollar en el momento que no se pueda pensar en eso se puede hacer pero hay una agenda el país tenía como agenda lo del turismo de salud antes que el otro tipo de turismo pero aquí no hay impedimento para que los turistas que tienen preferencias sexuales de esa naturaleza vengan todo lo contrario digo vienen aquí en cantidades abundantes solo que uno no anda viendo ese tipo de cosas ni reparando en ellos entonces todo ese tipo de situaciones se dan en ese mundillo pero los gobiernos tienen su agenda y saben que tipo de cosas quieren desarrollar lo que Freddy plantea con eso de Miche de Manzanillo que hay Manzanillo ya se han inaugurado recientemente dos hoteles yo estuve por allá con Luisín el día pasado y nos sorprendimos del laborantismo de la cantidad de vehículos pesados moviendo tierra con el tema de las terminales con la construcción de dos plantas que se está haciendo en Manzanillo eso de Pedernales lo de Punta Bergantín que he señalado con la construcción ya de dos hoteles con el desarrollo inmobiliario que está promoviendo el grupo Reservas encabezado por el banco de Reservas y la instalación de un estudio para cine la construcción de un espacio para eso creo que eso ciertamente como Freddy señala nos pone en perspectiva de hacia donde vamos que es lo que queremos yo de entrada creo que la gente debe conocer que lo que queremos desarrollar a partir de lo que está ocurriendo es un turismo de alta gama hemos recibido turistas un turista que viene básicamente del mercado americano que es el principal mercado para nosotros en materia turística pero nosotros queremos como país un turismo de alta gama que figuras importantes del mundo que gastan dinero gente acomodada vengan a República Dominicana un turismo de escala mayor que vengan a consumir más en la manera en que vienen a consumir más bueno pues mucho más beneficio para la República Dominicana hay un nicho que la República Dominicana estuvo trabajando hace un tiempo lo doy como información que es el turismo chino y eso no se había podido lograr porque no teníamos relaciones diplomáticas con China continental apenas teníamos una oficina de representación comercial pues en China hay unos grupos esos grupos chinos que salen por el mundo a gastar dinero República Dominicana ha estado trabajando en ese mercado hace años desde antes de establecerse relaciones diplomáticas con China lo conozco porque hablé de ese tema con el entonces ministro Francisco Javier García que había hecho unos contactos detrás del mercado chino y yo creo que si eso se sigue trabajando pronto tendremos aquí a ese grupo de chinos que andan por el mundo gastando dinero usted dirá bueno los chinos los chinos no les gustan la playa pero les gusta el turismo de compra le gusta el turismo religioso la parte un poco de montaña también entonces República Dominicana ha estado preparándose aquí se ha estado preparando República Dominicana para eso ese centro de convención que anunció el presidente Abinader en la cumbre en una de las ferias la feria de hace dos años en Madrid decir de las ferias se ha estado en la cumbre